Cuando no hay más que decirnos Se abren al aire vacíos Que dos no pueden respirar Para desvanecer Se alarga del después Trayectorias sin final Distante Una vez completada la validación En la plataforma vas a poder Gestionar turnos para nuestros quirófanos móviles Registrar a tus animales Sumarte al banco de adopciones Emitir una alerta por un animal extraviado Y dar aviso por un animal encontrado Descargala App Disponible para celulares con sistemas Android Ellos Sigamos fortaleciendo la tenencia responsable de animales de compañía Ecuador, Eslovaquia Viernes 26 Eslovaquia, Estados Unidos Nueva Zelanda, Argentina El miércoles 31 de mayo Y sábado 3 de julio Se disputan los octavos y cuartos de final Conseguí tu entrada en deportik.com Subite al Sub-20 El Mundial de Fútbol Juvenil Sub-20 El Poder de las Ideas Porque fueron todas las elecciones La cantidad de gente que votó Y bueno, quizás ahora Ah, estuviste en un medio, en cada cinco creo que fue Sí, sí, sí La verdad que notan Estaban muy requeridos los últimos días Pero... Sí, bien, bien Todo bien Sí, sí Bueno, la primera pregunta es Eh... Bueno, ganó el peronismo, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que venía, que no ganaba, ¿no? Y la verdad que era muy difícil unir el peronismo Estar... Y bueno, y se dio ahora y bueno, ganó Sí, sí, me parece que... Que el departamento siempre ha tenido una... Una cultura muy arraigada al justicialismo también Siempre, bueno, no ha habido, por supuesto Procesos electorales Y que nos ha tocado a nuestro partido también gobernar por muchos años Y bueno, la gente en algún momento decidió Cambiar o dar otras posibilidades a otros espacios que no han tenido Que han podido gobernar 12 años el departamento también Y bueno, y hoy, bueno, tuvimos ahí la posibilidad de estar encabezando La lista que nos propuso el gobernador Sergio Uñaga Allá por fines del año 2022 Nos pidió que encabezáramos la lista de la Junta Departamental Del Partido Justicialista Y bueno, y esta ley muy similar a las PASO Que se llevó adelante en la provincia También le ha dado la posibilidad a todos los que tenían ganas Que tenían por esa consideración del electorado Poder presentar su propuesta y ser parte, ¿no? De este proceso electoral Y creo que nosotros estamos muy felices Porque el espacio que representamos El espacio que conduce el gobernador en la provincia Que es esta subagrupación Vamos San Juan Ha obtenido prácticamente el 90% de los votos En el departamento Es la lista o el espacio o la subagrupación Más votada en la provincia de San Juan Y también con un 89, casi 90% de los votantes Que se acercaron a sufragar el día 14 Que es un muy elevado Uno de los más elevados en la provincia también Así que bueno, creo que ha sido una elección muy importante Donde la gente ha podido expresar su voluntad Y bueno, nosotros muy felices por un lado Porque bueno, también es parte de un trabajo que venimos haciendo hace muchos años Muy involucrados en la política No solo en la política partidaria Sino también en la política social En estar más cerca de la gente Tratar de romper por ahí con algunas formas de hacer política Que nosotros entendemos que no le han hecho bien a la población No solo en el país entero Porque creo que esto que los jóvenes hoy Renieguen un poco de la política Que no quieran saber qué pasa O de qué se tratan los partidos políticos De no estudiarlos, de no conocerlos Tiene mucho que ver también con que los actores de la política Nos alejamos un poco de la gente Y no cumplimos con la labor que teníamos Sí, bueno, esto recién se me venía a la cabeza De que, por ejemplo, cómo fue el primer día De cuando vos volviste a trabajar en el centro cívico Estás, ¿no es cierto? Sí, señor, fue el director de... Claro, cómo fue ese día ahí, cuando vos llegaste, ¿no? Que era el intendente Sí, no, en primer lugar Fue el SIDA, ¿no? Primero que los compañeros de trabajo no esperaban que fuese Porque a las ocho de la mañana estaba estudiado en el centro cívico Y medio como que se olvidaba Le decía, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pensaba que había festejado la tarde Claro, tiene que ver con nuestra responsabilidad Y aparte, la forma de ser de uno ¿Por qué te decía la gente ahí? No, no, estaban muy felices Porque, bueno, también han vivido También han vivido este proceso junto con uno Porque yo llevo ahí prácticamente tres años Compartiendo con... Yo les digo, a ellos me dicen jefe Y digo, no, no soy su jefe Soy su compañero de trabajo Trato de incentivarlos De ser ejemplo de trabajo Y la verdad que hemos logrado Constituir un gran equipo en la dirección de cooperativa Hemos subido la vara de la mirada de la sociedad Hacia un sector muy importante Entonces hemos generado unas muy buenas relaciones Más ese día terminamos comiendo un asadito Que habían preparado los chicos Con unos carteles Que visitándonos Bueno, la verdad que son cosas que uno Sí, son cosas que uno se guarda muy profundo Porque... Que como viste que siempre se dice Que no hay profeta en su tierra La verdad que yo siempre lo he sentido así En lo que a mí me toca, ¿no? Me ha tocado y me toca Recorrer mucho la provincia Por diferentes labores No solo por mi trabajo En este caso como director de cooperativas Me ha tocado hacerlo como docente Y me toca hacerlo desde el movimiento Evita Que tomo la responsabilidad también de conducir en la provincia Entonces cuando recorremos los departamentos Cuando vamos haciendo cosas Cuando vamos generando y vamos dejando huella Como decimos Porque vamos formando nuevos cuadros políticos Muchos compañeros Nuevas formas de hacer política Y que los compañeros y los amigos Lo reconozcan Y que nos hayan reconocido De la manera que nos reconocen Dándonos la responsabilidad De conducir ese espacio Que ha crecido mucho en la provincia Y cada compañero es muy reconocido En cada departamento A uno lo llena de orgullo, ¿cierto? Y bueno, hoy esta felicidad se amplía más Porque bueno, logramos también un objetivo Que para nosotros era muy importante Y que era poder en nuestro pueblo Que la gente nos diera la posibilidad de gobernar Y poder demostrar que podemos construir Desde nuestro humilde espacio de lucha Era un departamento mejor, ¿no? Claro Y siguiendo ese hilo de lo afectivo, ¿no? ¿Cómo fue llegar a tu casa ahí Con tu esposa, con tus hijos Y con tu mamá? Porque tu mamá decía Bueno, viene ahora el intento Ya cambió algo Porque ya escribiste ya una página De la historia de Ullón, ¿viste? Sí, sí, la verdad que son muchas cosas Porque primero que lo que más sufren La política O los que más sufren A los que hacemos política Es la familia, ¿no? Y especialmente la más cercana A mi esposa, a mis hijos Porque le dedicamos ¿Cómo fue ese momento, David? No, no, el momento ha sido Lo hemos vivido Porque mi esposa A Dios le tocó ser presidente de mesa Como se ha convertido en la familia Y nos juntamos después ahí En el local que hoy tenemos La Junta Departamental Y enfrente vive mi hermano Así que mi vieja estaba ahí esperándome ¿Qué te dijo tu mamá? Y ni hablábamos Era un llanto Un llanto que tenía atragantado Desde hace tiempo Porque ella ha sufrido mucho Los últimos momentos Más que nada, ¿viste? Que son los difíciles Porque, bueno, es cuando se pierde La discusión Se deja de discutir política Se deja de discutir ideas Se deja de discutir proyectos Y se llega a la bajeza De las redes sociales Que son tan mal utilizadas Que nos dividen Que nos rompen como sociedad Que nos corrompen también como sociedad Porque nos enfrentan Nos pelean Y a veces, bueno En la mayoría de los casos Siempre En que se oculta detrás De un De un Facebook O de algo Sin dar nombre Y apellido Generalmente La intención que tiene No es buena Es mala Porque a veces La crítica es muy buena Siempre a mí me gusta Que me critiquen ¿Para saber dónde están Todos los negocios? Por supuesto Porque uno atiende Y puede dar respuesta También a esas críticas Ahora Cuando son con cosas Que no tienen nada que ver Con la política Cuando se intenta Ensuciar el honor De las familias Cuando se intenta Ir por la bajeza Es decir Eso me parece Que no nos sirve Y que es algo Que tenemos que erradicar Es decir Nosotros Y bueno Vos tenías ahí También vio el ejemplo La ex presidenta Y la vice presidenta Viste Que el amor Es lo que cambia El buen ejemplo Es lo que cambia A veces Toda esa pared Que hay que derrumbar Que es la del odio Bueno Te quería preguntar Para terminar este bloque ¿Qué significa El mes de mayo Para vos? Y ¿Cómo ves El 10 de diciembre El 10 del 12 El día que Vos vas a asumir? ¿Cómo vas viendo eso? ¿Y qué significa El mes de mayo? Para vos Que hoy Es el último día Y no querés que se vaya ¿No? Porque es un mes muy No sé Te va a quedar Hidrabado En el corazón En la vida La verdad es que Que Es una sensación Encontrada ¿No? Primero de De alegría De como decimos Un momento En lo personal Y creo en lo grupal Y creo en lo grupal Personalmente Que va a ser En este caso Que ese equipo A tus hijos Y yo fui parte Yo fui parte de esto Yo ayudé Yo trabajé Fui Fui en la ordenanza De este equipo Que cambió la historia Entonces creo que ese es el desafío Que hoy tenemos Y creo que no hay pueblo Que salga adelante Si no tiene sueños Y si no tiene ganas Entonces hay que invitar A todo el pueblo Contagiar No solo a los que nos votaron Sino a los que no nos votaron También A que nos ayuden A cambiar la historia Y la tenemos que cambiar juntos ¿No? Perfecto Bueno vamos a hacer Un pequeño corte David Intendente ya De Uyú Y enseguida Volvemos En el poder De las ideas Con David El profesor David Domínguez Próximo intendente En el próximo periodo Para Uyú Comprá en todos los comercios Adheridos con descuentos De hasta un 30% En los rubros Gastronomía Alimentos Farmacias Turismo Artículos de limpieza E indumentaria Descarga la app En tu celular Completa tus datos Y accede a los beneficios Y si sos comerciante Ingresá a la web De Banco San Juan Para solicitar Tu adhesión al servicio Busca los comercios Adheridos en la app O en SanJuan.gob.ar Barra Billetera San Juan Billetera San Juan Es fácil de usar Transparente Y segura Con el Visualizar trámites personales Desde donde estés Como por ejemplo Visualizar y descargar Partidas de nacimiento Certificados de vacunas Boletas de rentas Certificados de evalúo Catastral O recibos de sueldo Si sos agente De la administración Pública provincial ¿Cómo? Es muy fácil Recordá tener a mano Tu celular Tu DNI Y cuenta de correo Descargate la app De Gobierno de San Juan Cliqueá Ingresá a Ciudadano Digital Seleccioná Crear cuenta CD Y seguí los pasos Sacate una foto frontal Sin anteojos Ni cubrebocas Escaneá el código De barras De tu DNI Ingresá tu número De celular Y valídalo Con el código Que te llegará Por SMS Ingresá tu email Y valídalo Con el código Que te llegará Tu bandeja de entrada Confirmá que tus datos Sean correctos Y por último Creá una clave de acceso Que cumpla los requisitos Una vez creada tu cuenta También podrás operar Desde tu PC Ingresando en Mi.sanjuan.gov.ar Realizá tus trámites En cualquier momento Y desde cualquier lugar Con Ciudadano Digital Es fácil Rápido y seguro Gobierno de San Juan